Más de dos decenas de contenedores de residuos ya fueron instalados en la avenida principal de la localidad de Cartabio, como parte de los trabajos de mantenimiento programados por la Municipalidad de Santiago de Cao. La obra, el trabajo que se ha realizado es un trabajo de mantenimiento de la infraestructura vial, comprendida prácticamente en la pintura y colocación también de contenedores, no señalización tanto horizontal como vertical. Se ha hecho una evaluación, en algunos casos se están reponiendo a los mismos sitios, en otros se han hecho unos cambios, se están colocando a disposición, pues no, para de acuerdo a una ubicación estratégica. ¿Cuál es la cantidad de contenedores ubicados en la calle Río? Si no me equivoco son 15, 16, no, justo estamos para hacer la inspección, para poder dar la conformidad de ese trabajo. Otro de los sectores beneficiados con la instalación de estos implementos sería Leóncio Prado. En Leóncio Prado, en Leóncio Prado y también Cartabio, no, en Cartabio, sector Cartabio Viejo, lo que pasa es que están diferentes de diferentes presupuestos, son diferentes proyectos, no todos los proyectos son iguales, hay características de acuerdo al profesional que los elabora. ¿En cuánto tiempo se estarán colocando a más tarde? No te podría dejar la fecha porque todavía tenemos una programación y eso también se dispone de acuerdo al presupuesto, no para poder ejecutarlo. O sea, los proyectos ya están, debido a un tema presupuestal, no, todavía no se puede ejecutarlos. Desde la Gerencia de Obras de la Comuna mencionaron que por el momento se puedan instalar contenedores de plástico y comalla, no obstante, no se descartó que el proyecto se pueda establecer con prontitud. Sí, hay un tema ahí, pues, no, que, o sea, es una propuesta que sí se estaban viendo, que se iban a colocar de plástico, pero eso no tiene nada que ver, o sea, la función es única, no, de contenedor, ya sea de metálico o de plástico, no todos los proyectos son iguales, en lo que sí tenemos nosotros comprendido con el área de medio ambiente es sí colocar contenedores de plástico para otros sectores. Es un proyecto que tengo entendido que el área de medio ambiente va a implementarse, con la llegada muy probablemente de las nuevas unidades para transporte de materiales, de eliminación, sí se está proponiendo hacer ese proyecto. Además, se pidió a los ciudadanos cuidar estas nuevas herramientas que contribuirán con el mantenimiento del buen ornato. Claro, hay mala costumbre, justo lo que comentaba, ¿no?, sobre el tema de las rejillas. Estos contenedores no son para colocar, de repente, productos con líquidos, ¿no?, porque el agua, de cierta manera, deteriora el fierro, así es, ¿no? Creo que se trata a la comunidad también que cuiden, ¿no?, sobre estas obras, estos trabajos que se están realizando, que es para el beneficio de la ciudad. Va a tener que ir en función de acuerdo al desarrollo que se va generando, ¿no? Lamentablemente el presupuesto no te alcanza, sino si quisieras fuera por voluntad, abestaceríamos a todo el distrito, ¿no? ¿Qué mensaje le daría a la comunidad para que estos contenedores duren? Ya, este, que los cuiden, ¿no?, que cuiden porque es prácticamente para la ciudad, no es para ellos mismos. ¡Gracias!